Soy Pablo Sastre, director ejecutivo de Wide Angle. Bueno, básicamente, prácticamente vamos a cumplir un año desde que inauguramos la sede de la compañía Wide Angle aquí en Polanco y obviamente durante este año nos hemos dado cuenta de que las peticiones de nuestros clientes han ido en aumento. Eso quiere decir que la compañía trabaja bien, el producto que hacemos es exitoso y de ahí hemos tenido que ir ampliando nuestras instalaciones para poder cubrir las necesidades que nuestros clientes necesitan. Por ejemplo, hemos ampliado infraestructura interna, hemos abierto otro piso editorial que no estaba contemplado cuando arrancamos el año pasado y obviamente hemos ido ampliando y perfeccionando servicios que hemos necesitado para poder cubrir las más altas demandas de nuestros clientes. Básicamente en esta instalación tenemos 50 salas editoriales más salas en remoto, es decir, podemos montar un sistema en remoto para que gente que trabaje en Estados Unidos, Europa o donde sea pueda también conectarse a esta instalación pero físicas, en esta instalación hay 50 salas editoriales más el resto de salas, ¿no? O sea, 4 salas de color, 4KHDR, 3 salas de editorial de audio, 3 salas de mezcla 5 a 1, sala 7 a 1 y sala 2. O sea, tenemos toda la parte editorial que básicamente es donde los editores crean su contenido, crean su programa. Obviamente estas salas están vinculadas directamente a los servidores. ¿Para qué? Pues para que una vez ingestado el material en los servidores los editores lo recojan y lo montan, básicamente, ¿no? Este proceso puede durar 2 semanas, 2 meses o 8 meses, depende del proyecto y de la magnitud de ese proyecto, ¿no? Esas salas editoriales están preparadas para poder trabajar en sistemas editoriales agnósticos, somos agnósticos. Puede ser Avid, puede ser Premiere, puede ser Da Vinci, lo que quieran. Nosotros les ponemos lo que ellos necesitan o lo que ellos se sienten más cómodos, ¿no? Y eso es importante también para los editores, ¿no? A partir de aquí, pues el flujo va hacia arriba, se va desarrollando hacia el final. Una vez que los editores acaban su trabajo, el siguiente paso es color, por ejemplo, ¿no? O sea, llegamos a la etapa de color, en la etapa de color tenemos 4 salas, 4K HDR Dolby Vision, es decir, lo máximo que le puedes ofrecer a tu cliente, de ahí hacia abajo lo que necesites, o sea, es lo bueno, ¿no? Es decir, cuando tienes una instalación top, pues hacia abajo siempre es más fácil que hacia arriba. Y a partir de aquí, pues en función del proyecto y de las necesidades, pues se asignan unos recursos u otros, pero para todos los procesos, ¿no? También tenemos los procesos de audio. Lo mismo, un poquito sale el proyecto de editorial y también una parte va a la parte de audio. ¿Qué es? Pues es la limpieza de diálogos, la limpieza de ambientes, la creación de ADRs, etc. A partir de aquí se hace un diseño sonoro, una premezcla y una mezcla. Esa premezcla y mezcla se puede hacer en todas las variables y opciones, desde 2.0 hasta Atmos, en función de los requerimientos del proyecto. Y, obviamente, al final de todo, pues tenemos la sala de mastering, que es la que aglutina todos los procesos para poder generar un archivo, que ese archivo es el que se manda a cliente, puede ser cliente físico o plataforma, por un medio encriptado, que tenemos una conexión encriptada, para garantizar que nadie puede robar ese archivo. Bueno, básicamente trabajamos con todas. O sea, Netflix, Amazon, Apple TV, Bix, HBO Max, o ahora llamada Warner Bros. Discovery, Telemundo, y aparte, pues, publicas en México, Televisa y Debeatec. O sea, trabajamos con todos, básicamente. De hecho, tenemos proyectos con todos. Ahora estamos trabajando simultáneamente, pues, en 7 proyectos para diferentes clientes. Ahora tenemos dos proyectos con Amazon, dos proyectos con Televisa, uno con Azteca y uno con Telemundo. Y dos con Bix. O sea, ahora, ahorita, estamos trabajando. Obviamente, en el pipeline que tenemos de aquí a final de año, pues, se sumará Netflix, obviamente, y se suma Warner, ¿no? Que son proyectos que vamos a arrancar en los próximos meses, ¿no? Los que están al aire, Masterchef es uno de ellos, bueno, que están al aire, tenemos la casa de los famosos México, también lo hacemos nosotros. Pues, bueno, nuestro plan de futuro, tanto de la compañía como de la instalación, lo primero es consolidar la marca. Es muy importante nosotros consolidar la marca Wide Angle en México, ¿no? Eso para nosotros es tremendamente importante. Lo estamos consiguiendo, nos queda trabajo por delante, obviamente, pero la satisfacción de nuestros clientes y el feedback que tenemos de estos clientes nos dan a pensar eso, ¿no? O sea, y eso para nosotros es tremendamente importante. ¿Cuál es el plan de futuro? Pues, bueno, el plan de futuro, la idea es un poco, vuelvo y repito, consolidar la marca y seguramente expandir la marca. Tengan en cuenta que Wide Angle pertenece al grupo Vanijay y el grupo Vanijay tiene sedes alrededor del mundo. Entonces, una de nuestras ideas a futuro es ayudar al grupo con nuestra marca que pertenece al grupo como servicios de postproducción. Veremos en qué territorios, ¿no? O sea, ese análisis es un poquito más profundo y la idea es un poco esa, ¿no? Analizar con el grupo dónde podemos implementar Wide Angle como servicios de postproducción para el grupo en ciertos territorios, ¿no? Puede ser Europa, puede ser Estados Unidos, puede ser Latinoamérica, etc. Ese es un poco el plan de futuro. Pero lo inmediato es consolidar la marca que lo estamos consiguiendo y, sobre todo, seguir con el éxito de los formatos y que las plataformas cada día más confían en nosotros. Eso es nuestro camino, ¿no? Y ese es el plan de futuro, ¿no? Que las plataformas o las productoras no solo traigan un proyecto, traigan uno y después otro y después otro. Eso realmente es lo que a nosotros nos importa. Nos importan las relaciones a futuro, no inmediatas. Pues, para nosotros es tremendamente importante que nuestra sala Dolby Atmos esté certificada por Dolby, que es el creador del sistema, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, obviamente, hay más salas Dolby en México, eso es un hecho, pero la nuestra sí que es verdad que le pusimos mucho cariño y lo primero que hicimos fue acercarnos con Dolby, ¿no? Que creo que es lo más importante para un poco asesorarnos de qué es lo que ellos necesitaban para nosotros tener una sala certificada por Dolby. Que eso para nosotros es tremendamente importante porque por lo menos garantiza, Dolby nos ha certificado porque nosotros le hemos garantizado a ellos que la sala cumple con todos los requisitos que ellos validan y necesitan para poder poner el sello a una producción que sea Dolby Atmos, ¿no? y eso es tremendamente importante para nosotros y sobre todo también a nivel trabajo y cliente. ¿Por qué? Porque tener una sala Dolby Atmos certificada por Dolby no lo puede decir mucha gente. Entonces, hay muchos proyectos que para que se puedan validar y se puedan detonar necesitas esa certificación. Bueno, la industria en los últimos años en México realmente ha pegado un subidón muy importante. Hay muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque también el mercado y las plataformas han apostado por México, ¿no? como hub de producción en la TAP, ¿no? O sea, entonces, eso ha hecho que el volumen de trabajo pues crezca exponencialmente. Entonces, eso ha hecho también que Vanijay también abra esta compañía y eso también es una de las razones, ¿no? Es interna, sobre todo por la cantidad de proyectos que ellos mismos generan y sobre todo también porque el mercado necesita compañías como la nuestra robustas y que te pueden dar un servicio integral para poder gestionar tantísimo proyecto, ¿no? Porque nosotros no solo trabajamos para el grupo sino trabajamos para todos. Pues básicamente lo primero es tener orden. O sea, yo creo que lo más importante en este negocio es tener orden. Orden y saber estructurar los procesos, ¿no? Eso es muy importante y también que nuestro cliente entienda que ese proceso que nosotros le estamos planteando es el idóneo para su proyecto, ¿no? O sea, muchas veces no es la cantidad de manos que pongas sino la calidad de las manos que pongas, ¿no? O sea, y eso es muy importante. Sobre todo es el orden. Yo creo que nuestros clientes confían en nosotros porque saben que sabemos estructurarlo, nos hacemos responsables de todos los procesos desde el principio hasta el final y les entregamos un producto de calidad. Esa es un poco la confianza que hoy tienen los clientes streamers con nosotros. Saben que en esta compañía van a encontrar todos los procesos y eso para ellos es importante. Es decir, no diversificar diferentes procesos en diferentes compañías porque eso también hace que sea menos eficiente. Sino que nosotros les podemos ofrecer todos los procesos en un mismo techo. Wireangle está dispuesta siempre a apoyar porque al final somos parte de un proceso. Nosotros estamos aquí para apoyar y para que este mercado crezca, crezca y crezca porque cuanto más crezca más trabajo habrá para todos y eso es lo más importante porque para nosotros la mayor satisfacción es generar contenido para que la gente disfrute y se entretenga.